¿Sabes? Me gustaría que se moviera un poquito Para que le vea yo los dos ojos a todos A ti también, un poquito Un poquito, a ver acá Para que vea tus dos ojos amor Eso, a ver que no me vea bien a todos No, tú estás bien Un poquito los dos ojos Eso, muy bien Ya estamos Ya estamos juntos otra vez Muy bien Finalmente Este es mi vasito de agua Eso Eso Ya vieron que bonito día El sol pega muy fuerte O sea que Vamos a ver como le hacemos Ahorita veo todos más o menos con sombra Bueno, es temprano Ahorita se quita Ya cuando se hace de noche Ya se quita ya Bueno Bueno amores míos Vamos a empezar el satsang ¿Estamos? Hoy yo vengo aquí A decirles a todos ustedes De la posibilidad Muy Pero muy real Para el ser humano De lograr su propia liberación espiritual En una sola existencia Eso es lo que yo vengo a decirles Entonces Lo que importa mucho Es entender exactamente Que es la liberación espiritual Porque si no lo entendemos Difícil, difícil, difícilmente Podrá suceder ¿Ven? Pero si se entiende Lo que es la liberación espiritual Lo podemos lograr ¿Ya vieron? Entonces este satsang Todos los tres días Si ustedes así lo van determinando Entonces me gustaría ir penetrando Más y más En el tema de la liberación espiritual ¿Ya? Y para empezar a entender bien esto ¿Me oyen bien atrás? Los que están atrás ¿Si me oyen bien? ¿Me oyes bien? Bien Muy bien Entonces Para entender lo que es la liberación espiritual Vamos a usar Una palabra Y una metáfora ¿Está bien? Para que todos nos vayamos entendiendo Perfectamente Lo que es que implica Entonces miren La palabra Muchos de ustedes la conocen Es Jivanmukta Jivanmukta Entonces Normalmente se traduce como Liberado en vida Pero a mi me gusta al revés Porque Liberado en vida Diría Mukta Jiva ¿No? Liberado Mukti Es liberación Jiva Es el viviente Es el que vive Es el ser que es Vive por siempre Y para siempre Ese es el viviente El Jiva Entonces la palabra que se usa en Oriente Ustedes saben Es Jivanmukti Jivanmukta Entonces Pero a mi me gusta al revés Entonces Me gusta en vez de Liberado en vida Una vida Liberada Porque Jiva es el que vive Es el viviente La vida ¿No? Mientras no está Mientras no está liberado Se llama Jiva nada más Pero Jiva es el que vive La vida en ti La vida verdadera ¿Ya vieron? Y entonces Mukti Es Mukti Pero se dice Jivanmukta Pero Mukti Entonces es liberado Entonces Una vida Liberada Pero aquí Importa mucho Que es una vida liberada O de que se tiene que liberar La vida Esa vida De que se tiene que liberar Para hacer un Jivanmukta ¿Ya vieron? Eso se llama La liberación espiritual ¿No? La liberación espiritual Entonces ahora vamos a usar Una metáfora Es muy sencillo Y algunos de ustedes Me han escuchado Hablar de ella Y es La famosa Danza De la bailarina De los siete velos La danza De los siete velos Es un acto De striptease Entonces Se tiene que encuerar Ok Pero primero Ella está en su habitación Fíjense muy bien Porque esto importa muchísimo Esto importa muchísimo Entonces Ella está en su habitación La bailarina Y esta bailarina Está en su perfecto estado De desnudez Está desnuda en su cuarto ¿No? No se ha puesto los siete velos Entonces está en su estado Fíjense muy bien En su estado De perfecta desnudez Está desnuda Pero entonces Está en su habitación Va a salir Al escenario Y entonces Para salir al escenario Se va a vestir ¿Estamos? Y a la hora De quererse vestir Entonces Empieza a poner velos Se va poniendo Siete velos Porque así se llama La danza De los siete velos Y entonces Cada velo Que se pone Es un velo Más ligero ¿Ya entienden? El primero Es una gacita Prácticamente transparente ¿No? Sugestiva Muy bonita Y luego Sucesivamente Los otros velos Son telas Un poquito Más gruesas Así lo vamos Menos transparentes Y al final Pues el séptimo velo De plano Pues miren así Como un sarape O sea es un velo grueso Ya no se puede ver Lo que está dentro Bien Entonces La bailarina Se ha preparado Se pone sus siete velos Va a hacer Su acto De danza ¿No? Y entonces A la hora De la danza Resulta que sale Y de lo que se trata Es de irse Bailando Hermosamente La bailarina Y empieza A quitarse Los velos ¿No? Stripe es destapar Entonces Tiene que ir destapando Los velos Y sugestivamente ¿Ya vieron? Y entonces Los espectadores Poco a poco Empiezan a ver A la hermosa bailarina Que está detrás De todos los velos Se los va a quitar Y se los va a quitar Y se los va a quitar ¿Ya se entendió? Y finalmente Contra más se lo quita Pues los espectadores Están más felices Como ustedes comprenderán Más los hombres Y entonces Y entonces finalmente Se quita los velos Regresa a su estado De perfecta desnudez Esa es la vida La vida empezó Con esa bailarina En este ejemplo Empezó en su Habitáculo En su habitación Ella estaba En estado de desnudez Estaba libre Iba de aquí para allá Y estaba libre ¿No? Se pone los velos Sale Y una vez que Baila Se los va quitando Y al final ¡Tarán! Regresó a su estado De perfecta desnudez Esa es la vida En ustedes La vida es como La bailarina Que está allá adentro Ha salido a la existencia Ahorita vamos a hablar un poco Y entonces Se ha ido cubriendo De siete velos Así es la cosa Y entonces Ahora Los que buscan Su liberación espiritual Pues al serle de estrictiz ¿Ya entendieron? Tiene que irse quitando Los velos Ahorita voy a explicar Lo que eso es Eso es todo Una vez que se los quita Entonces Se recupera La vida verdadera La vida real Lo que tú eres ¿Ya vieron? Acuérdense Cuando se dice Se dice Real No es de Ya lo he dicho También No es de resus Hay dos acepciones Resus Es cosa Cosa que existe Entonces Como esa mandarina Que está ahí Existe Entonces se llama De resus Pero hay otra acepción Que es Del rey Del rex De lo real De lo que es verdadero En el ser humano De lo que permanece Por siempre Y para siempre Independientemente De que tú Lo reconozcas O no Eso no te lo pueden dar No te lo pueden quitar Lo tienes por siempre Y para siempre Como la bailarina Siempre está En su estado Inmaculado De perfecta desnudez Si se Si se pone los velos Bueno No ha pasado nada Se los quita ¿No? Y entonces Este Envuelve a su estado De vida verdadera De su La verdad Ya vieron No hay ilusión No hay engaño ¿Se acuerdan? Ilusión De maya Ilusión En español Ilusión De ilusio Ilusio Engaño Ahorita van a entender Por qué queda engañada A la bailarina Y en este caso El ser humano En su conjunto ¿Dónde quedó Atrapado en maya? ¿Por qué se atrapó En maya? ¿Ya vieron? Hasta ahí estamos Está esto sencillo ¿Verdad? Es una metáfora Clarísima Y no deben ustedes De alguna manera Confundirse Tu vida verdadera Es por siempre Y para siempre No te la pueden dar No te la pueden quitar Lo eres por siempre Y para siempre Ya lo eres No importa lo que hagas Eso sí No podrás cambiarlo Porque es tu esencia Una y única Por siempre Y para siempre ¿Ya vieron? Lo que se llama Buscador espiritual Peregrino espiritual Es un ser humano Que Pues ya está Un tanto embarazado De tantos velos Y ya quiere quitarse Los velos Quiere descubrir La verdad Y eso es lo que llamamos Peregrino espiritual ¿Ya vieron? Ya va a regresar Es la bailarina Que ya ha salido Y se va Y se quiere quitar Todos sus velos Se los quiere quitar Para regresar A ese estado Inmaculado Sin mácula Por siempre Y para siempre ¿Ya vieron? Esa es La situación Ahora voy a explicar Un poquito más Y lo vamos a pasar Ya Esta bailarina La vamos a pasar ¿Te molesta mucho El sol amor? ¿Estás bien así? Sí Ponte así Mi vida Para que Me veas bien No, no No Sí Bueno Entonces Y si hubiera una cachucha Por ahí No tenemos cachuchas ¿Verdad? No Gorrita A ver Si lo quiere usar Si la quiere usar Sí Ah, mira este ¿No? Que no me ves, amor Sí No me vas a ver Nunca Se va a acabar el satsang Se acaba el satsang Y dice ¿Dónde estuvo el maestro? Tienes que ver a fuerza Bueno Entonces Vamos a pasar Ya tenemos Nuestra palabra Ya tenemos Nuestra metáfora Es una vida liberada Cuando se dice Jivan Vida Pero vida atrapada Es la bailarina Con los siete velos ¿No? Ella se confunde Y se identifica Con los velos Y entonces Cree que es los velos Ella cree que son Esquel Ella es esos velos Ahorita lo voy a explicar bien ¿Ya vieron? Porque queda atrapada La vida Pero bueno Ya tenemos a la bailarina Ahora nos vamos a Vamos a hacer un hombre Un varón pues Y es exactamente lo mismo El varón puede no tener Estar en su estado De perfecta desnudez Está en su habitación Está Tal cual él es Así es Desnudo ¿No? Y entonces Se empieza Imaginamos Que se va a empezar a vestir ¿No? Y entonces Se va a poner Primero Fíjense bien Se pone una camiseta Arriba de la camiseta Imaginamos una camisa De manga corta Manga larga No importa más ¿No? Y encima Se pone Un chaleco ¿Estamos? Un chaleco Entonces Ya está Tiene Tres velos Tres velos Tiene una camiseta Tiene una camisa Y tiene un chaleco Pero fíjense bien Está bastante cómodo ¿Si se entendió? Porque el chaleco No estorba La camisa Como esta Es ligera Me puedo mover ¿No? Estoy Cómodo No estoy en mi estado De perfecta desnudez Pero estoy bastante cómodo Puedo hacer mis actividades En el mundo Y nada me moleste ¿No? Entonces la gente Dice Tengo mi camiseta Mi camisa Y tengo un chaleco Que no me No me atrapa No me atrapa ¿Ya se entendió? Tres velos Vamos Tres velos Pero entonces Luego resulta que Por condiciones del clima O lo que sea Esa persona Ese hombre Pues Se sigue vistiendo Y entonces Primero se pone un suéter Un suéter No este azul Entonces Es un poco Ligero Pero Ya empieza Un sistema De atrapamiento Un poquito ¿Ya vieron? Un suéter Luego se pone Otro suéter Más grueso Luego Se pone una chamarra Que ya me dijeron ayer Que se llama Campera ¿O qué? No Cazadora Una cazadora Pero es que en México Le llamamos Chamarra Está bien grabando Todo eso Ah que bueno Bueno Y entonces Se pone su chamarra O su O su Este Cazadora Pues Pero Es gruesa Tiene pluma Ya El hombre Está un poco Está más incómodo Posiblemente Lo necesita Por el clima Pero está incómodo Pero Por el clima Se ve obligado A portar Esa chamarra ¿No? Pero luego Finalmente Se descompone Peor el clima Y entonces Se pone un abrigo Y entonces Ya tenemos Cuatro velos más Cuatro velos más Tenemos Tres velos iniciales Camiseta Camisa Y chaleco No se está incómodo Se está bien Puede uno hacer actividades Está cómodo Pero luego El clima cabezón Se descompone Bueno Se enfría Pues Y entonces La persona Tiene que verse obligado A Portar más velos O más ropas Pues Viene un suéter Viene otro suéter Más grueso Viene una chamarra Y luego Finalmente Viene un abrigo Ahí si ya quedó Bien Pero bien Atrapado Ya bien Puede estar En ese clima Inhóspito Frío Pero está atrapado No está como La bailarina En su habitación O él en su habitación Cuando no tenía Nada Si más o menos Se entendió Esa es la situación Del ser humano Real en el mundo En este mundo Entonces Por eso Hablamos De siete velos Y por eso Hablamos De dos liberaciones Espirituales Fíjense muy bien Dos No una No tres Dos Una liberación Menor Y una liberación Espiritual Mayor Una liberación Espiritual Menor Y una liberación Espiritual Mayor ¿Ya se entendió? Entonces El ser humano Puede aspirar Bueno Puede aspirar A la segunda Pero va a pasar Por la primera Casi normalmente Entonces Tiene Que quitarse Las cuatro Primeras Prendas ¿No? Ahorita voy a explicar Qué es Qué son esas prendas Del ser humano Pero Se tiene que quitar Si quiere estar Más cómodo Se tiene que quitar El abrigo La chamarra El suéter grueso Y el suéter Cuatro velos Se tiene ¿Ya vieron? Entonces Tú dices ¿Y qué representa Esto en el ser humano? En nosotros Los seres humanos En el mismo Bueno Cuando se habla Del jivan mukta O del jiva Solo Se dice El jiva Es aquel ser humano Que se ha Identificado Con el cuerpo Y la mente Cree ser El cuerpo Y la mente ¿Ya vieron? Quedo identificado Con ello Creo ser El cuerpo Y la mente El cuerpo Representa Los dos velos Más exteriores Es decir El abrigo Y la chamarra Creo ser el cuerpo Entonces por ejemplo Si se va a morir el cuerpo No Como yo creo ser el cuerpo No me gusta nada De nada ¿No? Pero luego Los dos suéteres El grueso Y el delgado Le llamamos La mente Es decir Las emociones Y los pensamientos Entonces El suéter grueso ¿Ven? El suéter grueso Es Las emociones Vamos a decir Y el suéter delgado Es los pensamientos Entonces dice El jiva Es aquel ser humano Que ya no recuerda Su estado De perfecta desnudez Ya se le olvidó ¿Ven? Por eso dice Caes en el olvido ¿No? Ahí en Grecia Le decían Cuando el alma Gravita al cuerpo Bebe de la copa Del olvido Algunos beben más Y otros menos Los que viven menos Son los grandes hombres Que guían a la humanidad Bebieron menos De la copa del olvido Vinieron al mundo Pero Tienen el abrigo Pero recuerdan Quienes son O más de lo que son ¿Ya vieron? Son los grandes hombres Que guían a la humanidad Pero eso no te hace Superior Ni diferente De los demás Que recuerdes algo Y que otro no lo recuerde Y no ha cambiado nada Lo único Es que le puedes decir Y él lo puede recordar ¿Si se entendió? Entonces Jiva Ser humano Que se ha identificado Con el cuerpo Y la mente Crecer el cuerpo Y la mente Vive ahora en ignorancia Abidia Ignora quien es No sabe Que es el hombre desnudo Ya se identificó Ya se identificó Con el cuerpo Y la mente Vive en avidia Es 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 una ignorancia Y vive en maya ¿Por qué vive en maya? Porque maya viene siendo Ilusio Maya Maya en español Ilusión Ilusión Su origen latín Es Ilusio Ilusio Es Engaño Vive en un engaño Porque él cree Es como si tú te vistes Y te identificas Y crees ser tu abrigo Tu chamarra Y tus dos suéteres Entonces Vives bien bien engañado Quien no está engañado Sabe quien eres Sabe que tú eres El hombre O la mujer desnuda Pero Pero tú te has identificado Con eso Y sufres mucho Porque Todo lo que hay en la existencia Finalmente pasará Y entonces Ese abrigo Y esa chamarra Y ese suéter Grueso Y suéter ligero Finalmente desaparecerá Porque todo en la existencia Tiene una sola constante La impermanencia ¿Ya vieron? Entonces el cuerpo Pasará La mente pasará La mente esta humana Digamos Pasará Llegará un momento En que la persona Se marcha de este mundo Y sabe a qué equivale La verdad es Por eso dice No hay mayor liberación Que la muerte Se quitaría el abrigo Se quitaría La chamarra Se quitaría los dos suéteres Y ahora sí Estaría un poquito más cómodo ¿Si me están entendiendo Lo que quiero decir? Bueno Entonces Ahí la idea Es que a eso A quitarse las últimas Cuatro prendas Le llamamos Liberación espiritual No implica Que tengas que morir Implica que recuerdes Quien eres O sea No tienes que quitarte El abrigo Si te lo tienes que quitar Pero en esta vida No quiere decir Que tenga que morir El cuerpo No Ni que tenga que morir La mente Tu mente es de gran utilidad Para vivir en el mundo Ahí reconoces A las gentes Que amas En este mundo Tu trabajo Haces tu vida Todo eso está perfecto Tu cuerpo Puede darte disfrute De esta existencia Tiene sus dolores Tiene sus gracias Y desgracias Pero bueno ¿No? Entonces No es que te lo quites Te quitas la ignorancia Te quitas la ilusión Y el engaño De que tú eres Es el cuerpo Y la mente Ahora sí estamos Y eso llamamos Despertar Y por qué llamamos Despertar Porque la persona Cobra con Tu vida Verdadera Es conciencia Es conciencia De que eres De que eres Yo soy Por eso ven Que por ahí Hay un chorro de libros Que ponen Yo soy Así grandote 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 Yo soy Porque quiere decir La vida en ti Se da cuenta De que es ¿Ya? ¿Entendieron? Yo soy Yo siempre soy Pero aparte Puedo yo Puedes decir Yo soy Y existo Yo soy Y existo ¿En dónde existo? En los velos En los siete En este caso Los que estamos acá sentados ahora Tienen los siete velos puestos ¿Ya vieron? Los que se han marchado Pues aquí han quitado Uno o dos Por ahí ¿No? Pero los que han muerto Pues Nuestros ancestros Nuestros abuelos Etcétera Pero los que están acá Dirían Yo soy Si lo recordaran bien Pero bien Bien Dirían Yo soy Por siempre Y para siempre Inmutable Pero aparte Existo Estoy acá Entonces dice Yo soy Y existo ¿Si se entendió? La palabra existencia O existir Viene de Sistere Ya lo he dicho También en un chorro De veces Pero bueno Existencia Sistere Es colocar Colocar Esto Esto Es Sistere Ahí está Sistere Lo he colocado Y donde Ex Afuera ¿Ya vieron? Como interior En la casa El interior Y el exterior Ex Afuera Entonces Existencia Todo aquello Que está colocado Afuera Como esta hojita Y que yo pueda Percibir Por algún medio Está en la existencia Está en la existencia Entonces Tú puedes Con tu conciencia Percibir Tu cuerpo Si Lo puedes sentir Si hace frío Si hace calor Pero Lo percibo ¿Ya vieron? Está en la existencia Entonces Yo soy Y existo Yo soy Y existo En este caso Ya dijimos Los que estamos acá Tienen los siete Velos Puestos ¿No? Otros que vinieron Atrás Entonces Ya Se quitaron Algunos velos Luego se los vuelven a poner Porque les encanta Ponerse Y luego Y luego Otros Todavía Ya andan queriéndoselo poner Ya están Ya están queriendo Ponérselos ¿Ya vieron? Y se los pone Bueno Entonces Ahí está Hasta ahí está La idea De lo que tienes que hacer Una persona Lo que llamamos Liberación espiritual O la vida liberada Es que yo Cobro conciencia Conciencia Es un acto De darte cuenta Y tu vida Es conciencia Es conciencia Entonces Me doy cuenta En mi proceso De De hacer prácticas De meditación Yoga Activación Del fuego Se empieza A despertar La conciencia Y me empiezo A dar cuenta Que no soy El cuerpo Y no soy La mente Soy el ser Que se da cuenta De lo que Sucede En el cuerpo Y soy el ser Que se da cuenta De lo que Sucede En la mente Ahí está Clarito Entonces Si yo estoy En este jardín Por ejemplo Y hay un pequeño Viento Que nos está Tocando ahorita Si lo sienten Viene de ahí Entonces El ser Se da cuenta Que el cuerpo Está aquí sentado Y se da cuenta Que el cuerpo Está siendo informado Del viento Ya vieron Y ahí tenemos O del frío Del calor Etcétera Pero tú eres el ser Tú no eres el cuerpo Tú eres el ser Que se da cuenta Del cuerpo Y de lo que sucede A través del cuerpo Si tengo hambre Si tengo sed Si siento cansancio Todo lo percibo Ya vieron Tú eres la conciencia Yo percibo eso Pero luego Quiere decir Que en tu proceso De cobrar conciencia O de despertar Que es lo mismo Entonces ahora Me empiezo a dar cuenta Que antes Estaba altísimamente Identificado Con mis emociones Y con mis pensamientos Los defendí Hasta la muerte Y entonces Al despertar Veo un mundo De emociones Que siento Pero yo Yo las percibo Estoy dándome cuenta De los suéteres ¿Entienden? Primero me estoy dando cuenta Del abrigo Y de la chamarra Pero ahora Me estoy dando cuenta De los suéteres Y digo Ah en los suéteres Siento un Verdaderamente Un tren Como un río De emociones En mi vida ¿No? Siento emociones Siento alegría Siento tristeza Siento miedo Siento emociones ¿No? Ahí experimento Mis amores Por las personas Mis Ahí está Y lo estoy viendo Como un río Que fluye Pero yo Soy la conciencia Siempre soy La conciencia Que se da cuenta De que hay Un mundo de emociones Como un río Que pasa Ya vieron Todo va Moviéndose Como el día Físicamente La parte del cuerpo Experimenta cambios Hace poco Era de noche Y luego Se hace de día Y luego Posiblemente Llueve Y se adenochece Bueno pues El mundo de las emociones Y luego de los pensamientos También Son algo Que yo puedo percibir Entonces Si yo voy despertando Y cobrando conciencia Entonces Llegará un momento En que pueda Observar Así sentadito Como fluyen Las emociones Y como fluyen Los pensamientos Pero fíjense bien Me he desenredado De los pensamientos Al principio A la persona Le cuesta trabajo Porque dice ¿Cómo va a ser posible? Vea mis pensamientos Si yo soy el que pienso Bueno Quédate sentadito Unas mil horas más ¿Comprendes? Y vas a darte cuenta Que tus pensamientos Van a empezar A fluir a veces Como un río Que corre ¿No? Aparecen pensamientos Y dice Mira ahí Saben En el río Tú te sientas Y ves de aquí a acá ¿No? Atrás no Y de adelante Tampoco Entonces De repente Si viene una hojita No la puedes ver Hasta que entra En la esfera De la conciencia Y yo la veo Y luego viene la hojita La hojita La hojita La hojita La hojita Y ya se fue Ya se fue el pensamiento Ya se fue la emoción ¿Ya vieron? Pero si tú Vas cobrando Cada vez más Conciencia Que es lo que eres Eso sí es lo que eres Conciencia Entonces De alguna manera Empezarás a ver Todo este mundo Fenoménico Que va pasando Pero tú siempre Tú eres el testigo Inmutable De todo lo que sucede Tú eres La conciencia Es un testigo Inmutable Nunca cambia Solo puede ser testigo ¿Qué atestigua? Ahorita hay un avión Por ahí Que está haciendo ruido Pero Yo no cambié La conciencia No cambió Hace ratito Estaba un perro Que dice Les gusta ladrar Porque está aburrido Entonces si ladra Es que está aburrido Está aquí atrás Entonces No ladra Bueno no ladra Y a mí A la conciencia Le pasó algo No le pasó nada Jamás nunca Le puede pasar nada Porque eres un testigo Inmutable Inmutable Nunca mutará Eso no lo puedes cambiar La conciencia Es estática Perfectamente estática ¿Ya vieron? Y solo puedes ser testigo De los cambios Fenoménicos Que aparecen En la existencia Como el avión Como el perro Como el sol Etcétera Hasta ahora Ya me van siguiendo Entonces Todo el trabajo Está en quitarse Recuerden No tienes que morir Tienes que recordar Que tú no eres El cuerpo y la mente O no eres Esas cuatro Prendas de vestir Más gruesas Más En cierta manera Más incómodas Más pesadas No me puedo mover Bien Cuando la persona Se da cuenta Yo no soy El cuerpo Y la mente Tengo un cuerpo Actualmente Sí Y lo puedo usar También Tengo una mente Sí Y la puedo usar También la puedo usar Yo no soy eso Yo soy el ser El que es Y entonces Tu cuerpo Y tu mente Se ha transformado De creer ser ello A ser una herramienta Entonces El cuerpo Se convierte En una herramienta Y la puedo Puedo usar Como una herramienta Puedo usar mi cuerpo Puedo usar mi mente Mi creatividad Puedo resolver Mis problemas En la vida Mejorar las condiciones Personales Y familiares Económicas Etcétera Lograr mis sueños Si los tengo Yo soy el ser Hasta ahí vamos Entonces Liberación espiritual Menor Darme cuenta Que yo no soy Los cuatro velos Más gruesos No soy Ni el cuerpo Ni la mente Y por eso En el hinduismo Dicen El jiva Es el ser humano Que se ha identificado Con el cuerpo Y la mente Y lógico Está identificado Crees Identificado Es querer ser eso Me he identificado Y creo ser el cuerpo Y la mente Y entonces ¿Qué va a suceder? Que Me he identificado Con una parte Efímera Transitoria Y mortal Porque eso va a pasar ¿Quién ha sentido Una emoción Y permanece Por siempre Y para siempre? Nadie ¿Quién ha tenido Un pensamiento O creativo O catastrófico Y ha permanecido Para siempre? Nadie Pues este cuerpo Pues este cuerpo También es lo mismo ¿Quién va a permanecer En este cuerpo Para siempre? Nadie Hasta ahí estamos La gente Se identifica A crecer eso Y entonces Te identifico Ya te identificaste Con los cuatro velos Más exteriores Eso está gacho Porque aparte Duran bien poco Entonces Dices Me voy a morir Pánico ¿Ya vieron? Pasa nada Bueno Nada más La bailarina Se quitó los velos No le pasó nada ¿O sí? Cada vez está más libre Porque cada vez Los velos son más ligeros Ahora sí estamos Entonces Liberación espiritual Menor Menor La persona ha cobrado Conciencia No soy el cuerpo Y la mente Soy el ser Que atestigua El cuerpo y la mente Yo soy el ser Y entonces Inmediatamente Sin necesidad de morir Ya se pasó A los tres velos Superiores Ya vieron Porque entonces Los tres velos superiores En la existencia Se caracterizan Por la conciencia de ser Ya despierto Ya estás despierto No estás dormido En los cuerpos inferiores Ya estoy despierto Con conciencia de ser Mis emociones Entonces La verdad es que El hombre se deshace Rápidamente Y purga Y se aleja De todas las emociones Que le producen Sufrimiento Todas las emociones Indeseables Producen sufrimiento Y el hombre No las quiere conservar Antes sí Pero en este momento Ya no Entonces el ser Si tiene una emoción Indeseable Como por ejemplo Odio Envidia 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 Celos No lo quiere conservar Solo quiero conservar Aquello que me hace sentir bien Una persona más amorosa Más bondadosa La vieron Más dichosa Entonces Solo se empiezan a conservar En los tres velos de arriba Hay acuérdense Acuérdense Conciencia de ser Me doy cuenta De que soy Luego Solo van a permanecer Las emociones Más puras Y se llaman Emociones espiritualizadas Así le llaman Las basadas En el amor La compasión La dicha La paz La armonía Puras emociones Hermosas Esas si surgen Las vivo Pero todas las indeseables Ya no las quiero Conservar Conmigo Y entonces Se le llama Que el testigo Las purga No las alimenta Las emociones indeseables Ya no las alimenta Entonces ¿Por qué no las alimenta? Porque se siente feo Tenerlas ¿Quién Siente bonito Sentiendo envidia O miedos O celo O odio? Nadie Nadie O sea No es una emoción Si ustedes la observan No es una emoción bonita Sentir miedo Envidia Celos Odio Son emociones Desagradables Entonces el testigo Las ve que están ahí Ya vieron Y entonces Es el suéter Grueso La mayoría de las emociones En el suéter grueso Son emociones Rascuaches Entonces No vale la pena Conservar ¿Ya vieron? Entonces el testigo No las alimenta Las deja ir Y le llamamos El ser Ha purgado Sus impurezas Las ha eliminado Esas emociones ¿Y por qué las elimina? Porque ni me siento bien Ni hago sentir bien A los demás Me lastimo Y me siento mal Y lastimo Y hago sentir mal A los demás ¿Ya vieron? Entonces Las dejas ir ¿Ya vieron? Entonces ¿Cuáles son los tres velos Más cómodos Donde podemos estar En la consciencia de ser? Ese es el velo Más delgadito El primero Que se pone La bailarina La camiseta Pues Entonces La consciencia de ser Todo el tiempo Tienes que estar Consciente de que eres Todo el tiempo Si te duermes Y caes en el mundo De la mente Y de las sensaciones Se llama Ah Es un hombre dormido Ya cayó en el sueño Pero si se despierta Y está en consciencia De ser Todo el día De eso trata Todo Vidas Mijas Entonces Ya me quedé Ya estoy en consciencia De ser Aún en la existencia ¿Entienden? Todavía no llegamos A la iluminación espiritual Segunda O final Pero en la existencia Tengo consciencia De ser Todo el tiempo No me duermo Dormir Es caer en el mundo De la mente Y en el mundo De las sensaciones Y cuando me doy cuenta Puede pasar Un minuto O diez años Y nunca Cobre consciencia De mi ser Y la mayoría De los hombres Uy Casi No No la tienen Ya vieron Están todo el día En la actividad De la mente Y en el cuerpo En las sensaciones La gente Que se dedica Al trabajo espiritual Empieza A tener Más vivencia De ser Ya vieron Entonces Otra vez El velo Más delgadito De la bailarina O la camiseta Es la consciencia De ser Luego Le sigue Un velo Un poquito Un poquito Más grueso Vamos a decir Son las emociones Ya espiritualizadas Entonces Ese hombre Vive en el amor En la gracia En la dicha En la armonía Deja de estar Fastidiando A todo mundo Deja que los seres Se desenvuelvan Según su propia naturaleza No Y vive En un mundo emocional Que se le llama Espiritualizado Yo no Lo caracteriza El amor El amor Es la característica Principal Ya vieron Y luego Viene el tercer velo Que es el chaleco ¿Se acuerdan? Camiseta Camisa Y chaleco Y el chaleco Ya son puros pensamientos Pero que están En concordancia Con esas emociones Espiritualizadas Y con ese ser Que ya está despierto Entonces La mente Se ha también Espiritualizado Hasta el punto Que esto es posible A veces le llaman Pensamiento Mucho más Abstracto Mucho más Universal Ya vieron El pensamiento De los velos De abajo Entonces La mente De esa persona Es normalmente Muy concreta Y siempre está pensando De manera muy concreta Lograr objetivos Concretos Y en cambio La mente De un ser despierto Cuando piensa En el beneficio No solo piensa En sí mismo Sino piensa Como en toda la humanidad Siempre Su pensamiento Se ha universalizado Se llama Se ha hecho abstracto Ya vieron No es un ser Que está concentrado En un yo Aquellos que están En los cuatro velos De abajo Cuerpo y mente Son Le dicen allá En México Cuando les he explicado Son yo's Con patas Imagínense un yo Caminando por el mundo Yo mime Conmigo Yo yo mime Yo lo mío Mío Yo yo mío Yo yo mío Es un fastidio Y entonces Jamás piensa en nadie Más que en sí mismo Y cuando piensa en otros Es para sí mismo ¿No? Pienso a lo mejor En mis hijos Pero porque me hacen feliz A mí? A mí No sé Es un yo Con patas Entonces La idea es que cuando la persona Se despierta Su mente se hace mucho más Universal Mucho más amorosa La dicha que goza Quiere que la gocen los demás El amor que disfruta Quiere que lo disfruten los demás Entonces Es un ser Bastante liberado Porque está con tres prendas de vestir Muy cómodas Y quiere que los demás Estén cómodos también ¿Ya vieron? Entonces le dice Pues quítate el abrigo O sea Insisto No es que te lo quites Y te mueras Es que te quites la ilusión De que eres el abrigo Entonces mira Fíjate muy bien No eres el abrigo Fíjate muy bien No eres tu mente Y tus emociones Eres el ser Ahora sí ¿Ya se entendió? Entonces La primera liberación O liberación espiritual menor Es darme cuenta Que no soy Esos cuatro velos Más exteriores Soy el ser Y luego ya el proceso Se da en sí mismo Porque ya me pasé A los tres velos de arriba Porque acuérdense Que el más delgadito Es la conciencia de ser Yo soy Yo soy Y entonces ese soy Si llega a sentir Alguna emoción Gacha Fea Desagradable Que nada más Me hace sentir mal Y sirve para que yo Haga sentir mal A los demás No la alimento No la alimento Y entonces se va Se va Y que queda Uy Quedan emociones Hermosas Preciosas ¿Ya vieron? Todo el bien Que quieres para ti Lo que raspa a los demás Todo Todo Igual que lo quieres Para ti Entonces Esas son tus emociones Y tus pensamientos Trabajan en concordancia Con ese sentir Y con esa conciencia De ser ¿Listo? Ese es el trabajo De pasar del despertar menor Al despertar Perdón El primer despertar ¿No? El despertar menor Es pasar de los cuatro velos A los tres velos Si está entendido Lo que quiero decir Está más claro Que lo claro Pero quien sabe A lo mejor No me explique bien Si? Que hagan así Si se entiende Todo se va a entender Hoy Si no Que cosa Bueno Y entonces Se dice Ah Ha logrado Su despertar espiritual menor Así se dice Porque sigues en la existencia ¿Entiendes? Todavía no has llegado A la trascendencia El despertar espiritual mayor Es el ingreso directo Y absoluto A la trascendencia ¿Ya? En el caso de la bailarina Su despertar menor Sería que se ha quitado Los cuatro velos más gruesos En el caso del hombre Las prendas de vestir más gruesas Abrigo Chamarra Y dos suéteres Ya logró Ya está muy cómodo En la existencia Está mucho mejor Pero todavía no conoces Tu naturaleza En su estado De perfecta desnudez ¿Ya vieron? Y lograr eso Es que de plano Te quitas los tres velos también ¿Si se entendió? Esos tres velos Te los quitas Y entonces La liberación espiritual Es que entras A la trascendencia Y entonces Ahí si Te vas a ver Tal cual eres Entonces Tu conciencia De ser en la existencia Se funde Con la conciencia De ser absoluta Yo soy el absoluto No solo soy un ser En la existencia Soy el absoluto No soy una parte Del absoluto No hay tal cosa Soy el absoluto Ahí en la trascendencia Te has salido De la existencia Y has ido A la trascendencia Y esa palabra Trascendere ¿No? Tras Es allá en México Por el influjo De España Cuando fueron a México Se usa mucho Tras En los pueblos pequeños Ellos usan La palabra Tras Es traslomita Oye ¿Dónde está el pueblo? Ah Está trasloma Traslomita Tras es más allá O afuera de la existencia ¿Si se entendió? Entonces los seres que ya están despiertos espiritualmente Y que han logrado su despertar espiritual menor Prontamente empiezan a quererse quitar los otros tres velos Prontamente Y entonces en el caso del hombre Dice Pues ya de plano Me quito el chaleco Me quito la camisa Me quito la camiseta Y encuerado Voy a andar por el mundo Encuerado Y la bailarina igual Ya bailó Y entonces se quitó las cuatro primeras Más incómodas velos Pero dicen Pues ya me quito todos Y se los termina de quitar ¿No? Yo estaré para ustedes En su despertar menor Y en su despertar mayor Si se entendió Estaré para ustedes No les quepa la menor duda Aquí o después Pero yo estaré con ustedes Entonces La idea es que La persona ha despertado Ya logró este proceso Y entonces busca ¿Cuál es mi divino origen? ¿Cuál es mi vida divina? Ya la Como dicen por ahí La neta La verdad ¿No? ¿Cuál es la verdad con mayúsculas? Que no haya un gramo de ilusión De engaño No quiero nada de engaño Y entonces Buscará De alguna manera Quitarse esos tres velos Y finalmente Podrá tener acceso A la trascendencia Y al entrar a la trascendencia Hay una disolución del ser Que entra a la trascendencia Deja de ser Y se vuelve ser absoluto La mejor forma de explicarlo Es que Una hoja de Perdón Una gota del mar Lo es Y está separada Mientras la tengo en la mano ¿Ya vieron? Pero si yo agarro esa gota Y hago así La echo al océano La gota dejará de ser ¿Si se entendió? Se fundirá con el océano No hay una gota Ahí nadando en el mar Vayan a buscar una gota No hay gotas La gota solo es gota Cuando está fuera del océano En el momento Que yo agarro esa gota Y la echo en el océano Se funda ¿Ya vieron? Se hace el océano Ya no hay gota Eso es lo que te va a pasar Pero Y eso es lo que eres ¿Entiendes? No es malo Que digo eso es lo que te va a pasar Como que hay nanita No, no, no hay nanita Eso es lo que eres Eso si eres Eres el infinito E inmutable absoluto Eso es lo que eres Yo vengo a decirle Que es lo que eres ¿No? Y yo vengo a decirte Que en una sola existencia Tú puedes lograr Mire Puedes lograr tres cosas O tu despertar mayor final ¿No? Yo me encargaré Si es que eso Llega a acercarse Tu despertar espiritual menor Que quitarse las cuatro prendas Y cobrar conciencia de tu ser O al menos Entrar en el sendero Que conduce hacia allá Y ya no hay regreso ¿Ya vieron? En la existencia Cuando tú has probado algo Es decir Eres consciente de algo Te quitas algún velo Ya no lo vas a perder O sea Ya ingresaste en una nueva corriente Y por eso le llamamos Aquellos que han entrado En las corrientes De la ascensión ¿No? Entonces distingue muy bien A los seres humanos Y se dice Hay seres humanos Que están interesados En el ciclo De los renacimientos continuos Porque quieren seguir experimentando Los cuatro velos más exteriores Y libremente lo hacen En el tiempo que lo consideran Entonces son seres humanos Que están interesados En el ciclo de los renacimientos continuos Porque quieren seguir experimentando Esos cuatro velos ¿Se entiende? Si se los quitas Prontamente se los quieren poner otra vez Porque tú estás donde eres Tú siempre estás donde quieres estar Entonces Se dice Los seres humanos Habría a grandes rasgos ¿Se entienden? Dos Los seres humanos Que están interesados En los ciclos de los renacimientos continuos Y los seres humanos Que están interesados En las corrientes De la ascensión ¿Ya vieron? Nos encargaremos de todos Lógicamente Pero los que están Los que se interesan En las corrientes De la ascensión Es lo que llamamos ¡Ah! Estos ya quieren despertar Ya quieren ir a los tres velos de arriba ¿Quiénes son superiores e inferiores? Nadie Aquí no hay tal cosa Unos libremente Deciden experimentar algo Y otros libremente Deciden experimentar otra cosa ¿No? Y se les respeta En que manifiesten Y experimenten en la existencia Tanto como quieran ¿Ya vieron? Ya cuando Cuando la persona Como que ya le bastó Los ciclos de los renacimientos continuos Entonces empieza a volcar su interés Y quiere ahora ascender ¿Ya vieron? Quiere ascender hacia Hacia las alturas De las tres prendas superiores Vamos a decir ¿Ya vieron? Esas en otra terminología Las de abajo Le llaman El cuaternario inferior mortal Y las de arriba La triada espiritual Es inmortal Pero es relativamente inmortal Porque cuando se funde con el absoluto Chao ¿Ya vieron? Pero eso no es malo Pero se le llama inmortal Porque permanece todo un calpa Entonces Y el de abajo es cuaternario inferior mortal Porque tan pronto lo experimentas Dura un tiempo Y pum 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 Se les hace Otra vez Otra vez Ta 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 Vámonos Ya se deshizo Otra vez Ta 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 Otra vez Hasta que finalmente Dice No yo ya me Ya me voy de aquí Esto ya me está cansando Entonces Dices Y tú eres libre siempre Vida mía Que nadie te diga otra cosa Yo sé que en la tradición hindú Esos cabezones dicen No mira Primero tienes que renacer No sé cuántos millones de vidas Y ahí vas a andar Y luego Llegas a Ellos dividen todo en castas ¿Me entiendes? Son muy estructurados Entonces llegas a la casta Más de los brahmanes Y vas a nacer Un chorro de vidas Hasta que finalmente Te haces un richi Y finalmente A mí eso no me gusta Está muy tardado Entonces Mejor En una sola existencia Por lo menos Yo les garantizo Por lo menos Que entrarán en el sendero de ascensión Por lo menos Aquellos que avancen más Su despertar menor Y aquellos que culminan Su proceso Llegan a su despertar Final y mayor ¿No? Son los grandes avatares Que ha tenido la humanidad Porque ellos sí conocen La verdad Y entonces Avatares de censo Porque descendieron Son seres humanos Iguales a todos los demás Igualitos Pero Descienden Su concienza Desciende Desde la trascendencia Por eso se llama Avatares Grandes avatares Avatares de censo Quiere decir Que en la conciencia De ese ser humano Él está conectado Con esa divinidad Por eso se llama Avatar Entonces son Nombres para Ubicar un poquito La situación De cada De los seres humanos Si estamos hasta ahí Entonces todo el trabajo Está en lograr Este despertar espiritual Y una vez que se va Que la persona Empieza a despertar Acuérdense El despertar Es un acto De toma de conciencia Me estoy despierto Me doy cuenta Para aquellos de ustedes Que no lo hayan Experimentado antes Se les va a ser Muy evidente Cuando Aprendas Que tienes que estar Consciente de ti De tu cuerpo De todo lo que está pasando Y te vas a dar Y cuando te duermas Aquellos de ustedes Que apenas Estén experimentando esto Se te duermas No te diste cuenta Cuando te dormiste De repente Ya estás Roncando Y entonces Pasa el tiempo Y cuando te vuelves A dar cuenta Dices Me quedé dormido Me quedé dormido Y hice todas Mis actividades Humanas Trabajé Conviví con mi familia Hice todo Lo que tenía que hacer Pero misterio De misterios No me daba cuenta De que yo era Esta Esta Y se le llama Por eso se dice Dormido Contra despierto ¿No? Y por eso se llama La vida Contra Los muertos Y por eso se habla De resucitar A los muertos Resurrección De los muertos Resucitar A los muertos O se llama Los que van a la vida ¿No? Y los muertos O se llama Despiertos Contra dormidos Nada más son palabras Para ubicar Cosas No te distinguen Ni te hace inferior Ni superior a nadie Porque en uno A la verdad No hay nadie Superior ni inferior a nadie Simplemente hay niveles De experimentación Y cada quien decide Que está experimentando Y que va a experimentar Ya vieron Ahora nos estamos Encargando De acelerar Una poderosa Corriente De ascensión A mi me gusta mucho Hacer el ascensión ¿Me entienden? Me gusta mucho Entonces si se propulsa Verdaderamente El mundo Este es un mundo Bien dormido Real Y entonces Pero si ya lo aceleramos La familia espiritual He hablado de la familia espiritual Tiene hambre De espiritualidad ¿Se acuerdan que lo he dicho? Familia Famen ¿No? Es hambre Entonces Hambre ¿No? Donde sacías el hambre Alrededor de la hoguera Donde cocinas los alimentos ¿No? Famen Es hambre Y donde tú sacías tu alimento Junto con otras gentes Son tu familia Entonces cuando se habla De la familia espiritual Tienes hambre De espiritualidad O tienes hambre De despertar ¿Ya vieron? Pero si esa hambre La tienes Si la sostienes No te quepa La menor dura Duda De que irás Junto con muchos otros Avivando El despertar En el mundo Porque crean El mundo duermo Y actualmente Recientemente Peor Entonces se adormeció Todo ¿Ya vieron? Es como un encantamiento Como un enchanting Como un encantamiento Y todos están así ¿No? Que quedan como Enchapas Entonces la idea Es que la familia espiritual Se una Trabaja en su propio Individual despertar Avive la llama Del despertar En otros Y entonces El mundo Puede cambiar La gente puede Decir lo contrario Pero yo sé bien Lo que les estoy diciendo Esta humanidad Puede cambiar No en el tiempo Que nosotros Quisiéramos verlo Tres meses Seis meses Un año Porque los tiempos Humanos No son igual A los tiempos De los individuos De los seres humanos Individualmente ¿No? Son tiempos más largos Los de la humanidad Pero viene un despertar Si estamos acá Escúchame Si estamos acá Viene el despertar No hay otro remedio Si no No estaríamos acá Y como si estamos Entonces Viene el despertar ¿Ya? A ver Entonces Ya se acabó La teoría Que yo les venía a decir Ahora Lo que vamos a necesitar Es que ustedes Bueno Pueden hacer las preguntas Que quieran Pueden Preguntar Lo que sea Pero todo lo que venga Derivará De sus preguntas De si entienden bien De lo que se trata Si no lo entienden Digan lo que necesiten decir Y iremos avanzando En el satsang Poco a poco ¿No? Porque cuando alguien Pregunta algo Los demás escuchan ¿Está bien? Pero esto es como Un despertador Es como Si entras a un Es el lugar Que duermen mucho En literas Y todo ¿No? Tanto la gente Está dolida Entonces La campana Tiene que estar sonando ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se despierte Y si no se despiertan Si se despiertan Porque no dejas De tocar la campana Y entonces Van a tener que despertar Tarde o temprano Pero se van a despertar Entonces ¿Dudas sobre esto? Díganme si hay dudas Sobre esto ¿Tienes silla? Bueno Ponte donde quieras Y nada más Que te vea yo Tus dos ojos Por favor Ahí está muy bien A ver Viene amor Ya Ya te conozco De las ramas De los gordos gordos Esos Pero Para el frío Para que te oigan todos Levanta un poco la voz Claro Atrévete Es Por las circunstancias De la vida De la niñez De lo que sea Yo he tenido He nacido con un temor Muy grande a Dios ¿A Dios? Sí De la niñez Ok De la religión Sí, sí Entonces siempre Tengo una relación Conceptiva Querer acercarme Para la voz Con temor Por no ser digno Esas cosas Bueno Bueno Es un abrigo Gordo Que arrastro Desde mucho tiempo Y ahora Puedo verlo Y hablar de él Me acuerdo De un fast-time Que comentaste Que Muchas veces La gente se acercaba A ti Por temor Por miedo Y yo En mi casa Levanté la mano Y Y después Ese día También hablaste Fue con Liberarse Con 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 Y también Levanté La mano Porque tengo Tengo Fierta Esa Temor Bueno Se siente Chango Se siente Que Chango No Se siente Chango No Sentirse Así Pero Pero quiero Compartirlo Porque No me he atrevido Nunca Por 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 miedo Y Tengo Tengo Esa capa Siempre De Que te Separa Si Entonces Nada Lo quiero Lo quiero Compartir Muy bien Muy bien Bueno Número Uno No hay Esencialmente No hay Nadie Indigno De La Divinidad Porque Todos Son La Divinidad ¿Entienden? No hay De que Voy A ser Digno Para Ir A La Divinidad Porque Esencialmente Lo que Tienes Que Entender Es Que Ya Eres La Divinidad Solo Tu Mente Y Tus Sensaciones Tus Emociones Pueden Estar Impactadas Y Pueden Estar Se Les A Llenado Todo Ha Quedado Alojado En El Subconsciente ¿No? Un Sentimiento De Indignidad La Religión Que Casi Seguro Ustedes Nacieron Dentro De Ella Se Repetía Ahora Ya No Y Ahora Ya Creo Que Ya Está Desapareciendo Pero Antes La Palabra Yo No Soy Digno De Que Vengas A Mi Yo No Soy Digno De Que Vengas A Mi Entonces Eso Cada Vez Que Se Está Repitiendo Cada Vez Se Está Grabando Y Grabando Y Grabando Entonces Por Un Lado Dices Yo No Soy Digno De Que Vengas A Mi Pero De Churro Una Palabra Tuya Salvará Mi Alma Entonces Aquí La Estoy Estoy De Acuerdo Pero Eso No Pero No Lo Puedes Cambiar Tuya Eres La Divinidad Entonces Almacenar Guardar Dentro De Ti En Tu Corazón Yo Soy Digno De La Divinidad Porque Esencialmente No Hay Más Que La Divinidad Crean Que No Hay Más Que La Divinidad Cuando La Persona Entra A Esa Trascendencia Hay Dos Posibilidades Una Que Esa 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 Es Posibilidades Pero La Otra También Es Que La Persu짐 La Existencia Todo Y Pleno Del Señor Todo Todo No Es Más Que El Señor Todo No Es Más Que Esa Divinidad En Todas Las Cosas ¿No? En La Trascendencia Pero También también en toda la existencia, entonces tú eres ese absoluto y la idea es que almacenes más, tienes que almacenar y guardar, porque el subconsciente acuérdense que he hablado de una especie de mueble, ya lo he dicho también por ahí, en el que todo lo que piensas y sientes, emociones, pensamientos, hay una secretaria, lo apunta, se acuerdan que lo ha dicho muchas veces y lo guarda en los cajones, entonces el subconsciente ha acumulado una gran cantidad de información en esos cajones, como un gran ropero lleno de cajones y ahí se va guardando la información, entonces la idea es que cuando se ha guardado mucho de algo como lo que me estás diciendo, lógicamente hay terror de acercarse a la divinidad y se habla mucho del temor a Dios y puedo entenderlo en un principio, puede la persona tener temor a Dios, pero cuando eso se ha quitado dirías como Santa Teresa, yo muero, porque no muero, no? o San Juan de la Cruz rompe la tela de este dulce encuentro, yo ya cual miedo, quita la tela para que yo me meta en ti, entonces llegará un momento, créemelo, en que si tú vas atesorando y guardando sensaciones, emociones de dignidad, comprender que la divinidad es una divina y única por siempre y para siempre, todos son dignos de ella, porque todos son ella, tenemos pila? sí, entonces todos son esa divinidad, entonces necesitamos la verdad a verdad, abrir el cajón y sabes? tienes que sacar un poquito de la información anterior, le dices a la secretaria, no? que saque esos papelitos que guardo ahí, de indignidad y vas metiendo tus sentimientos de dignidad, tus sentimientos de que finalmente estarás fundido con el bien amado, yo te lo garantizo amor mío, lo estarás, pero primero necesitamos que eso se, el cajón está grueso, porque si se guarda, ya vieron? todo lo que tú has pensado y sentido de manera individual, familiar, racial, nacional y mundial, por no irnos más lejos, todo está guardadito en el subconsciente, entonces tenemos que limpiarlo, sacar todo poco a poquito y atesorar y meterlo nuevo, tú atesora que tú eres digno porque la divinidad está en ti y porque no hay más que la divinidad, ni siquiera es porque te diga yo es que eres bueno, es que no es que seas bueno o malo, porque eso tampoco importa, lo que sí importa es que todo es la divinidad y entonces atesorando ese sentimiento, guardándolo y guardándolo, la secretaria de las que le platiqué en algunas ocasiones abrirá el cajón y dice ya no cabe, ya no cabe, entonces sacará información que amamos pulgarla, deshacerla, eliminarla, papeles viejos que hay que quemar, lo sacas, lo echas ahí en la chimenea, lo quemas y metes cosas más valiosas, eso viene, nada más guarda, dale una oportunidad a que la divinidad lo que verdaderamente quiere y te lo está diciendo es que comulgues con ella, que te fundas con ella, porque eso es lo que eres, no, eso es lo que eres, entonces vendrá, si conozco bien, conozco bien, muy bien, bien, cuatro palabras, somos trascendencia experimentando existencia, si, totalmente, entonces tu participación en la existencia es como, casi, casi como entrar a una feria de juegos, no, cuánto tiempo permanece el niño, no, compra su boleto, entra a la feria y está lleno de juegos y entonces jugará y jugará, pero tarde o temprano jugará tanto que dirá ya me quiero en la casa con mis papis y entonces ya quiero regresar a mi casa y quiero ponerme mi pijama y quiero descansar, porque ya jugué y jugué demasiado, ya me cansé, le llamamos dejar de estar, ya vieron, ya deje de estar, ya no quiero, ya quiero regresarme a casa, ya vieron, entonces si, somos la trascendencia experimentando existencia, pero si lo haces con conciencia entonces todo está, todo está perfecto, otra cosa, viene, en el planeta, en el mundo, si somos trascendencia experimentando existencia, desaparece cualquier cosa mala, porque empezamos a ver lo bonito que es estar presente, estar en el mundo, disfrutar del mundo, nos cuesta porque hay mucha ilusión, hay mucha mente humana con creencias que son creencias que no son, no es lo que es, si somos y estamos disfrutamos, realmente siento que estar es disfrutar, ser y estar es disfrutar y eso es algo que me encantaría poder contagiar, pero se pone difícil, no lo entiendo, pero el ejemplo, acuérdense, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, entonces lo único que puede, si tú te dedicas a hablarle a todo el mundo, vas a parecer predicador, vas con todo el mundo casi, casi de puerta en puerta, vamos a disfrutarlo, vas a decir otro predicador, te cierran con llave, dices, es que no quiero ni saber nada, nada más te ven así, no, 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 no hay nadie, no hay nadie, así te van a decir, no vida mía, aquí la cosa es, la palabra enseña, el ejemplo arrastra, entonces con tu vida disfrutas, por eso usé la palabra niños, porque y por eso se dice siempre en las tradiciones espirituales, vuelve a ser como un niño, no, los que no son niños, no entran al reino, porque no pueden disfrutar, entiendes, entonces por eso utilicé la palabra de la feria y el niño, porque los niños y contra más pequeñitos mejor, son inmediatez, viven en la inmediatez, ya se fijaron, disfrutan, lógico, se cae el niño, se golpea, llora, llora, mamá, sana, sana, aquí, allá, aquí no sé, sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, y entonces el niño se para otra vez, ay, 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 pues otra vez, pero se le quita el dolor, verdad, y vuelve a disfrutar, entonces volver a ser niños, es lo que tú estás diciendo, ahora cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? el niño vive en la inmediatez, del momento presente, entra en la inmediatez, el adulto vive en un mundo lucubrado por pensamientos, ideas, criterios, conceptos, ya vieron, entonces el niño si llega a la playa, cuando llegué al otro día tan pronto pude, me salí, me fui caminando hasta la playa, y hice ahí, estuve ahí un rato y regresé, entonces los niños llegan ahí, se llenan de tierra, se les mete la tierra por todos lados y todo está bien, y el adulto vive en un mundo de pensamientos muy propio, y entonces es como un robot, está muy robot, no todos, aclaro, no todos los seres humanos, pero muchos seres humanos están muy robotizados porque sus propios conceptos y pensamientos los encajonan, entonces no puedo disfrutar nada, no, porque si me quiero reír, no se puede porque van a decir que por qué me estoy riendo tanto, y si me quedo callado, no se puede porque van a decir que estoy muy callado, y dice, pero quien es el que te está lastimando? tú te estás lastimando, pero si vives en la inmediatez, si vives como un niño, entonces si puedes disfrutar, es verdad que en el mundo hay gracias y desgracias, porque la existencia es un mundo de polaridades, entiendes? el mismo órgano que te da placer, te puede dar dolor, entonces la piel te puede dar placer, si te acarician, si te dan un masaje, no? es bonito, pero el mismo órgano, si le pones fuego, o lo lastimas, o lo pinchas, le duele, pero es que ni modo, si quieres sentir placer, vas a tener que sentir dolor, porque es el mismo órgano, ya se vio, cosa que si en el mundo hay gracias y desgracias, pero como el niño, cuando la desgracia vino, se cayó, y se hizo un coco, llegó con la mamá, la mamá lo contiene, la abraza, le da un beso, le sana, le pone un curita, siempre los curitas solucionan todo, entienden? entonces, a ver, que te pasa? un curita, otro curita, y entonces, pero... ya? eso, muy bien, esta bien Héctor? si, bueno, entonces la idea inicial, es que primero hablaba, y nunca se grabó nada, no saben cuánto se quedó ahí, pero cientos de pláticas y todo, pero luego alguien dijo, no, oye, porque no grabamos? no, si, dije, bueno, pues si es buena, y luego llegó alguien en el 2012 por ahí, oye, hay que filmar, porque fueron buenísimas ideas, sino ahorita, pues digo, todo el material que ustedes a lo mejor conocen, no habría salido, entonces, siempre estar trabajando en acumularlo y conservarlo, es preservarlo, ya vieron, cuidarlo y luego difundirlo, ha sido muy bueno, pero a ver, y Daniel, que pasó? bueno, pues primero de todo, darte las gracias, te da mucha gala de verte así en persona, hace muchos años que te sigo, 6 o 7 años, y los que llevamos mucho tiempo así en el mundo este de la búsqueda, que lleva 20 años, 25, 30, y la entrevista está muy clara, clarísima, la escuela es clarísima, pero cuando escuchas, por ejemplo, la vida de Yogananda, de Yogananda, la tuya, tus experiencias, claro, yo digo, cómo puede ser esto? no es inalcanzable, y mi pregunta es, cómo, cómo puede tener esa experiencia, ese despertar tan real, una experiencia tan real que el despertar, que llevamos mucho tiempo, parece que estalla la cosa, que no avanza, no avanza, serán las prácticas que nos hacen bien hechas, o, qué puede ser? cuando vemos las vidas, de tu ejemplo, de tantos seres que han tenido ese despertar tan caldo, de ocio, tan profundo, qué pasa? que son cosas cármicas puntuales para despertar, qué requisito se requiere para eso? mira, se requiere no quitar el dedo del renglón, es verdad que algunos vienen al mundo y muy prontamente, se sienten bastante en un mundo muy extraño, entiendes? vienen al mundo, hay seres humanos que nacen en el mundo y son como peces en el agua, entonces se sienten bien en el mundo, se sienten cómodos, y hay algún tipo de persona que están muy desencantados del mundo, ya vieron? y entonces vienen al mundo y les parece un mundo un tanto extraño, un tanto bueno, que ya, como si no fuera su línea, como si, y entonces su trabajo espiritual empieza a acelerarse desde muy jovencitos y todo ahora, el secreto, no quitar el dedo del renglón, si unos lo logran en un año, otros lo logran en 20, otros en 30 aquí debes de quitar el dedo del renglón, tú, cuando te quedes tieso, entiendes? cuando sientas que te pusiste tieso así, y entonces ya nomás haces así, y quitas el dedo del renglón, pero antes no lo quites, porque eso no importa, lo importante es la ruta kármica que tú trazas, ya vieron? la ruta kármica es la serie de actos mentales, verbales y corporales, en que has entretenido tu vida, todos los actos mentales, verbales, nada más son tres tipos de actos, mentales, verbales y corporales, lo que yo haya entretenido en mi vida, crea un rastro, crea un canal kármico, entonces si las personas dedican todos sus actos solamente a cosas y asuntos del mundo, entonces crean un trazo, crean un camino futuro para nada más para cosas del mundo, vamos a decir, pero si tú me dices llevo 20 años en el trabajo espiritual, ¿qué me recomiendas? no quites el dedo del renglón, vas a hacer un trazo importante para lo que vendrá, y entonces ya sé que a uno, tengo discípulos que me dicen, es que llevo así igualito, vengo 20 y 30 años, los he agarrado niños algunos, y sigo igual de piedra, y le digo, no te preocupes, poco a poquito vamos a cincelar eso y se va a abrir, no te preocupes, sigue trabajando, sigue buscando, es permanecer lo más despierto posible, el concepto despierto y dormido lo entiendes bien, lo conoces bien y lo sabes vivir, te olvido continuamente, claro, te olvido continuamente, te olvidas continuamente, pero si también te recuerdas al menos una vez a la semana, al día, varias veces, ya casi llegaste, hay gente que se les dice, despierta de tus sueños, se despiertan y me los encuentro 8 meses después y no se despertaron los 8 meses, despertar un minuto o 30 segundos, varias veces al día, quiere decir que está alumbrando, está alumbrando, despertaron, falta muy poco. Pero de estar consciente de que soy, claro, yo tengo esa inquietud de que despertar algo, algo como mágico, algo como, pero eso no es mágico, eso es una cosa natural, soy, soy, pero yo digo, eso de, ostra, no, ese ostra no, no llega, ese, 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 ¡Hostia! 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 Eso no llega, 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 eso está buenísimo, ese anónimo, no siento nada. Ahora sí que, no, eso parece que es de película, ¿no? Para mí es como una película, así en serio. Claro, es que te voy a decir, sí, pero ahí te va algo que importa mucho, cuando alguien vive recientemente algo nuevo, es un hostia, de momento, como que, ¡ay! ¡Me desperté! Pero luego, contra más me despierto a ese estado, que no es, no es la iluminación final, contra más me despierto a ese estado, se me hace natural y pierde un poco el sabor original. El especial, ¿no? Sí. Sí, como que dices, bueno, ya, ahora sí que ya me la sé, o sea, cuando lo empecé a vivir, hacía unos años, me enteré y, y me desperté, decías, ¡Hostia! Pero, pero ahora ya no dices, ¡Hostia! Dices, bueno, pues, ya se me hace más familiar, eso es buen síntoma, quiere decir que ya se te está haciendo tu, tu nuevo estado natural, y tu nuevo estado natural, no es, ya no lo consideras gran cosa, porque no lo estás viviendo por primera vez, ¿ya viste? Ya lo estás, lo vives y lo vives y lo vives, ahora, cuando de ahí marches a otros niveles de conciencia más avanzados, vas a decir nuevamente esa palabra que me dices, ¡Hostia! Y entonces, dice, sí, porque no vas a decir soy, vas a decir, soy uno con todo, estoy unido a todo, entonces, eso está bueno, entonces, ya ahora me doy cuenta de que soy uno con todo lo que percibo, todavía no soy lo que percibo, eso está después, pero sí me doy cuenta de que el ser que yo soy está en todos y somos un solo ser, y entonces nuevamente es un nuevo entusiasmo, ¿ya viste? Por eso la palabra entusiasmo, y lo he comentado, viene en Theos, que es en Dios, inspirado por la divinidad, me siento entusiasmado, porque es algo nuevo que no había yo vivido, pero también te lo digo, cuando vivas mucho tiempo, el estado de unidad con lo percibido y con todos los seres que te rodean, se va a hacer, pierde su gran sabor, y esa es la forma en que la, porque si se quedara con el mismo sabor, te quedarías así, y entonces ya, ya no, ya me quedé acá, y ya no te puedes movilizar, tiene, ok, acostúmbrate, tranquilito, ¿no? fue gran cosa, ya no lo es, porque ya lo vives más, más cotidianamente, y vendrán otras, y de repente vivirás en la conciencia de, a ver, ¿cuál es muy bonito? La conciencia de ser eterno, ¿no? entonces, vives la conciencia de ser eterno, y nuevamente, vas a aventar los papeles por el aire, vas a decir, esto está maravilloso, pero cuando te vayas quedando más y más en ese estado, dices, bueno, está bueno, pero no tanto, 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 hay muchos seres que están ahí, están viviendo actualmente en los tres, en las tres velos superiores, y viven todas esto que estoy hablando, y luego, llegará un momento en que, como ya no te entusiasma de la misma manera, buscarás algo más, siempre buscarás algo más, porque si no buscarás algo más, ya te quedarías estancado, o sea, dirías, esto es lo máximo, y aquí me quedo, pues es lo máximo un tiempo, pero no finalmente, entonces, ese sabor que tú ya a lo mejor te acostumbraste a vivirlo, y no es gran cosa, porque ya lo, pero, ¿por qué no es gran cosa? para ti, porque lo has estado viviendo, pero para una persona que nunca lo ha vivido, cuando lo vive, para él es gran cosa, va a pasar tres meses, va a seguir hablando del tema, pero para ti dices, bueno, si, si importa, pero hay más, y así sucesivamente vas escalando, ¿me entiendes?, hasta que finalmente la inefable experiencia del absoluto es así, es así, es así, es así, es completa y total, digamos, pero es la forma de moverse, es lo correcto. ¿En qué etapa sería donde ya no hay ni miedo, ni dolor, ni sufrimiento? O sea, yo, es que ya sé, yo no experimento el miedo, ¿en qué etapa sería eso? Nada de miedo, o sea, un estado donde no hay ni miedo, ni sufrimiento, ni dolor. No, bueno, a ver, el cuerpo tiene que experimentar placer y dolor, entonces, si tú dices, ¿cuándo no voy a experimentar dolor? Cuando te marches de este mundo, ¿ok? Porque si pasas, ahorita que vamos a caminar, si alguien te pisa el pie, vas a experimentar el dolor, aunque estés hiperiluminado, ¿entiendes? Estás así, en el éxtasis total, y pasan y te aplazan los dedos de los pies, y entonces vas a experimentar dolor, tú dices, sufrimiento, bueno, sufrimiento es un, normalmente asociamos el dolor con lo físico, ¿no? El dolor es físico, el sufrimiento es psicológico, entonces, tú dices, ¿cuándo se quitará el sufrimiento? Bueno, mientras estás en esta vida, si estás grandemente despierto, sufrirás muy poco, pero posiblemente puedas sufrir, si pierdes un ser querido, ¿no? Una persona que amas, se marcha de este mundo, muere, muy joven o lo que sea, puedes experimentar algún nivel de sufrimiento, entonces, dolor y sufrimiento es característica del ser humano, no, no, no es, no es una aspiración siendo ser humano, querer quitarlo completamente el dolor y el sufrimiento, porque aparte, el dolor y el sufrimiento son guías de acción, si yo meto la mano al fuego y no siento dolor, me voy a cocinar, ¿me entienden? Entonces, necesita haber dolor, porque si no, no, se me va a quemar todo el brazo, entonces, en la condición humana, no debe uno aspirar a vivir ausente completamente de dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor es físico, el sufrimiento es psicológico, pero es verdad que un hombre mucho más despierto, afronta el dolor, pero igual que cualquier ser humano, si te lastimas, vas a sentir lo mismo que cualquier ser humano, y en el sufrimiento vas a sufrir mucho menos, eso es verdad, ¿no? Pero de todas maneras, si lo hubiera, bueno, es una condición de lo humano, ¿no? Y luego me dijiste una tercera palabra, el miedo, el miedo, no, el miedo se va a quitar muy rápidamente. Rápido no, ¿eh? No. El mío no se me quita, no te preocupes, no, ya no. Pero el miedo a lo natural, a lo sobrenatural. Sí, pero a ver, miedo natural, miedo sobrenatural. Sobrenatural, quizás. Sobrenatural, no le saques, o sea, no debe haber miedo sobrenatural, conforme más estés en tu conciencia de ser, no importa lo que pase ahí, si hay fenómenos paranormales o lo que aparezca, no pasa nada. Ya vía, la gente tiene a veces cierta sensibilidad ansiedad hacia las cosas paranormales y todo y entonces le atemoriza, ¿no? El mundo de lo, lo que es lo visible y lo invisible. Que vengan los que vengan y que se vayan, los que se vayan visibles o invisibles y no pasa nada. Entonces poco a poquito eso, sí, sé lo que dices, pero no hay que preocuparse. El miedo también, contra más despierta está la persona en su ser, todos los fenómenos naturales o fenómenos paranormales que le llaman, ¿no? Sobrenaturales, bueno, ¿no? No pasa nada, no hay que preocuparse. Entonces poco a poquito, ¿ya vieron? A ver, ¿ibas a decir algo? Sí. Nada, encantada de ver bien persona. Yo he escuchado su video desde el mes de mayo y yo quería hacerle una pregunta en lo que es la frase, se me quedó grabar, no vivan el alumno, vive atento a la cría a la hora. En la práctica diaria hay, en lo que es la práctica de la atención, tenemos que estar atentos a lo que hay fuera, a lo que hay dentro, añadiendo al sí mismo. Entonces yo, yo creo, he escuchado a otro maestro decir que tenemos una topografía interior. ¿Tenemos una qué? Una topografía interior que yo es que lo veo así. En función de donde yo esté colocada internamente, mi atención cambia. Yo quería que nos compartiera un poco en el trabajo del día a día, de que me levanta, de que me apuesto a intentar estar en ese estado. Pero quería avanzar un poco en ese sentido porque algo he pillado y me veo en una situación interesante. Pero no logro todavía captarlo, sobre todo lo que es la mente. Porque en la mente también hay una parte que está más atrás. Usted también, voy a avanzar en lo que también quería preguntarte porque estaba escuchando un video, un satsang, y entonces en un momento estaba usted diciendo, si los colores... Estaba como indicando unas posiciones desde el cuerpo, pero en ese momento la cámara estaba alumbrándola usted y se fue para otra gente y digo, me dio muchísimo coraje porque digo... Ya vivimos. Ahí, digo, vamos, que he hecho por eso venido, porque digo... Ya no me acuerdo, vida mía, cómo va a pasar. No, sentía que ahí, aquí hay algo importante que estaba diciendo para mí. Y que te hacen así. Claro, entonces... Ay, ¿dónde están? Ya perdí todo. Me estaba peinando, me estaba escuchando cuando dije, es aquí, y voy corriendo para entrar al móvil. Y ya estaban, pues acá se me hace que Héctor dijo, apuntó para allá. No pasa nada. Mira, ahí te va. Hay este asunto del testigo y del sí mismo que estás mencionando. El testigo es aquello que se da cuenta. El testigo esencialmente es ese sí mismo. Pero cuando el sí mismo busca estar prendido todo el tiempo, en el cuerpo experimenta conciencia de cosas, como ese avión que está pasando. Ya estamos hasta ahí. Luego, si aparecen, no le andes buscando demasiado ahí a la mente, lo que aparezca. Si aparecen emociones, pensamientos, también el testigo las alumbra. Ya viste, está alumbrando el cuerpo y está a alumbrar. Quiere decir que lo prendo y soy consciente de ello. O sea, cuando tú prendes al testigo, por eso he dicho, es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Porque lo puedo ver. Como una linterna en una habitación oscura, prendo la linterna y a donde apunto veo. Veo lo que hay. Entonces, igualito, el testigo es como una luz. La luz de la conciencia. Me doy cuenta de algo. Entonces, si está focada hacia el exterior, hacia afuera, entonces estoy escuchando el avión, estoy sintiendo un poco de sol en mi cara. Luego, si aparecen emociones y pensamientos, el testigo, el sí mismo, se da cuenta de lo que hay también en el exterior. Pero está más interior. O sea, ya no está afuera como el avión y el sonido. Pero está dentro de mí. Y dentro de mí experimento algunas emociones, puedo sentir miedo, lo que sea. Igual que experimento el sonido del avión, experimento el miedo dentro de mí. Si aparece, lo dejo, lo veo, ¿no? Y veo que permanece un tiempo y luego se disuelve y se va. Pero todo eso es el testigo volcado al exterior. Aunque tú digas, es que ¿cómo? Si está dentro de mí, mis pensamientos y mis emociones están dentro de mí. Sí, pero como las puedes percibir, están en el exterior. Porque dijimos que todo lo que está en la existencia está colocado afuera y yo, el testigo, lo puedo percibir. Ahí vamos. Llega un momento en que el trabajo continúa y el sí mismo o ese testigo, que hemos despertado con las prácticas primero al exterior, a las emociones, a los pensamientos, busca conocerse a sí mismo y por eso le llaman Atman, sí mismo, ¿no? Y entonces es como si la luz la volcara hacia el interior para querer conocer más de sí mismo. Ya no nada más conocer los sonidos exteriores, los objetos que percibo. Ya no nada más percibir mis emociones y mis pensamientos que siguen estando en el exterior, sino quiero saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y entonces esa consciencia, llamamos, se implosiona sobre sí misma. Como si la luz de la linterna se volteara y apuntara hacia sí misma. Y una vez que se ha apuntado hacia sí misma, entonces empiezas a conocer mucho más poderosamente el sí mismo. Y te asombrará. Porque antes ese sí mismo estaba apuntando para afuera y entonces dices, bueno, soy la consciencia dándome cuenta de todo ello, pero ahora me empiezo a dar cuenta de mí mismo y ese sí mismo es bien fuerte, porque se dice, en palabras sería, soy, soy pero bien fuerte, porque la luz se alumbró a sí mismo, ya viste, pero sigue siendo el mismo testigo, sigue siendo tu mismo ser, tu misma vida que llamamos al principio. Ahora, si esa, el trabajo por eso se llama introspecto, introspección, ver hacia adentro, intro hacia adentro, introspección, volteo mi, 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 la luz de mi consciencia y en meditación principalmente con ojos abiertos, ojos cerrados, busco hacer un acto de introspecto, ver hacia adentro de mi mismo, suavemente, tranquilamente, no? A veces las mentes se distraen y todo, pero vamos a decir, el acto sería hacer un acto de introspección y veo hacia mí, si lo logro va a ver un gran soy, muy fuerte y eso llamamos, ah, estás conociendo al Atman, al sí mismo, al ser que se da cuenta de todo en la existencia, ese es tu verdadero ser. Ahora, si ese sí mismo, todavía sigue volcándose hacia el interior, hacia el interior, hacia el interior, puede irrumpir en la trascendencia, en el absoluto, ya viste? porque sería como si ponemos una línea, todo esto es metafórico e imaginario, pero ponemos esta barrera, que es mi mano, y aquí estaría la trascendencia y el absoluto, y aquí estaría la existencia, ya viste? tu sí mismo es esto, mira, para echar una ojeadita ahí en la existencia, como decía este hombre, no? entonces, mi sí mismo, mi conciencia, se mete acá y ya puede ser consciente de lo que está en la existencia, ya vieron? ahí es donde me identifico, caigo en ignorancia, me extravío, me pierdo, caigo en malla, porque me identifico con los objetos de percepción, ya? pero aquí ya lo viste donde está? entonces, ese sí mismo, primero lo despertamos, haciendo prácticas, dándose cuenta de los sonidos exteriores, dándose cuenta de las emociones, de los pensamientos, buscamos que ese sí mismo esté todo el tiempo, todo el tiempo despierto, una vez que queda despierto, buscará su divino origen, y sabe que no está en la existencia, porque sabe que la existencia todo pasa y nada permanece, entonces, dice ahí no está, lo que yo soy por siempre y para siempre, no está en la existencia, siempre está pasando todo y desapareciendo, entonces, ahí tenemos al sí mismo otra vez, implosión a la mirada hacia sí mismo, ahora sí que el sí mismo viéndose a sí mismo, y de repente puede pasar esto, vean, una, dos, tres, entonces, eso llamamos Nirvikalpa Samadhi, el sí mismo se metió de lado completamente de la trascendencia, y le llamamos Nirvikalpa Samadhi, porque es Nirvi, Kalpa y Samadhi, entonces ahí va, Samadhi es un estado de conciencia, o sea me doy cuenta de algo, Samadhi, Nirvi como Nirvana, extinción, no? Nirvikalpa, Kalpa, era o existencia dada, entonces aquí, en la existencia, te fijas muy bien, aquí en la existencia, es un Kalpa, es una manifestación cósmica, no? se ha manifestado cósmicamente algo, y entonces, si la persona logra meterse hasta acá, así, lo que estoy haciendo con mi dedo, aquí, entonces ha logrado un Nirvikalpa Samadhi, Nirvi extinción, es un estado de conciencia, en el que se ha extinguido, toda información del Kalpa, de la existencia, y ha entrado directamente a la trascendencia, ahora sí ya más o menos está, ahora uno dice, eso está muy, ahora sí que muy pelón, no te preocupes de pelones o no pelones, si uno hace lo que yo les estoy diciendo, ese es el camino más cierto y verdadero, la introspección, primero despertar al sí mismo, a la conciencia, se le quitará el sabor, sí, poco a poco, porque llega un momento en que como en la feria ya termine de estar, y el sí mismo buscará irse a casa, ponerse sus pantuflas, ponerse su bata y poner, estar en familia y descansar, vamos a decir en la metáfora, entonces ese sí mismo se buscará, cuál es mi origen verdadero, mi origen, que nunca ha cambiado ni cambiará, ya vieron? y entonces sigue entrando y puede suceder esto, pum, y se sale, pero lo primero es despertar a ese ser en la existencia, a ese sí mismo, tú eres esa conciencia, que todo el proceso irá avanzando en función de que haya menos contenidos mentales, y menos boquitos de lo que nos vayamos entreteniendo, sí, lo que va a pasar con seguridad es que todo en la existencia funciona, todo en la existencia le tienes que dar cuerda para que, para que esté permanente, entonces tus pensamientos, tus emociones, todos los seres humanos les dan cuerda continuamente, tú le tienes que dar cuerda, como un muñequito de cuerda, un soldadito de cuerda, le das cuerda y camino, se le acaba la cuerda, que le pasó? se para, igualito, la gente ya encarreró demasiado, y sobre todo el mundo, bueno, ahorita ya todo el mundo, encarreró demasiado la mente y las emociones, entonces, están camina y camina, que es lo que tú estás diciendo, entonces el testigo lo que ve, es un mundo de pensamientos y emociones que nos separa, entonces, no? entonces dice, es que dicen los maestros, que la meditación es entrar en el silencio de mi propio ser, y cuando yo entro en meditación, lo que veo es pensamientos y distracciones espantosas, porque está encarrerada la mente, ya? ahora, que tengo que hacer? nada, obsérvala, ya no le descuerda, ni tampoco la quieras parar, porque no la vas a parar, es obsérvala, no le descuerda, tarde o temprano, como el muñequito, no? que le dimos cuerda, se va a detener cuando se le acabe la cuerda, y llega el momento en que, cuando la persona medita más y medita más, de repente en meditación o en el día común, se apagan los pensamientos, y se entra en el gran silencio, ha habido una extinción, en nirvana, extinción de los remolinos en la mente, extinción de pensamientos, y que vivo? mi ser es vacío y silencio, estoy en el silencio de mi propio ser, entonces por eso se dice, meditar es idealmente alcanzar el estado de tu ser ausente de contenidos mentales, ya viste? por eso se dice, entrar en el silencio de tu propio ser, ya? y por eso en India le dicen, ese estado le llaman muni, que quiere decir silencio, pero no es silencio allá afuera, acá afuera, silencio en los pensamientos y en la mente, para que te des cuenta el ser que eres, sin pensamientos, sin emociones, entonces ya entré en el silencio de mi propio ser, y entonces en la India le llaman muni, y en el budismo luego, que es una derivación, nada más le quitaron todos los dioses, ya estaba mucho relajo con tantos dioses, entonces le quitaron dioses, y entonces quedó su yata, vacío, pero vacío de qué? de pensamientos, ya? entonces el meditante, ustedes deben de estar siempre en estado de conciencia de ser, no importa si, no quieras que ese ruido del avión desaparezca, ahí está, y cuando se va, pues ya se fue, pues igual en tu mente, si entras en la meditación, y hay un torbellino de pensamientos, emociones, no quieras pararlo, no quieras eliminarlo, sé un testigo, de lo que pasa, pero no le descuerda, entonces tarde o temprano, quedará en silencio, entonces ahora experimentas el puro ser, ausente de mente, por eso, y a la gente le llama a veces vivir sin mente, parecería vivir como tonto, no, porque siempre vivo sin mente, y voy a andar así, entonces, no, pero quiere decir, vive en el estado del silencio de tu propio ser, y cuando quieras usar tu mente, pues la usa así, punto, si estamos? bueno, vidas mías, vamos a descansar un ratito, para que ustedes también descansen, tomen algo, y pasen al baño, lo que necesiten, y volveremos, sale, levanten sus manitas, por favor, pues déjenme verlos a todos rapidito, veo aquí gente de España que ha ido a México, aquí hay un hombre y ahí hay otro, y ahí hay otro,